Si supieras cariñito la falta que tu me haces cuando no estas a mi lado Caminando entre la gente, voy perdido en pensamiento y siento que más te amo Pedacito de mi alma, vivo en cada viento tuyo, vivo en tu ciudad y tu llanto De tormento hago flores, emisiones de joyos de amores, tengo tacos bien que canto Y de noche cuando duermes cariñito, quiero ver llegar la aurora más temprano Cuando el alma de todo se buje en tu cara, para verte fuerte estar entre tus brazos Y esconder mi cara entonces en tu pelo, y sentirse con tu amor yo me agiganto De noche cuando duermes cariñito, quiero ver llegar la aurora más temprano ¡Adiós! ¡Ay, se fue! Distinguido concejal de Barranquilla, Manito Pídez, Soto Y ahora vamos a complacer primero a las mujeres y ahora a la gente que enamora del campo La gente que trae todas las cosas importantes de siembra para la ciudad ¡Vaya! 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 ¡Vaya!